Aspirantes del Eje Cafetero, Norte del Valle y Norte del Tolima presentaron la prueba de posgrados en el campus Palo Grande. Escogí esta maestría por dos cosas básicamente, una por la calidad de la universidad y otra porque unos compañeros ya la han trabajado, ya la han hecho y me dieron muy buenas recomendaciones. Y aparte de eso pues que a nosotros los docentes que estamos como docentes activos nos dan un beneficio de 90 puntos que rebaja el costo del semestre de la maestría. El examen se presentó para optar a los 13 cupos de maestría, 11 de especialización y 2 de doctorado que iniciarán en el segundo periodo académico de este año. Yo soy estudiante de ingeniería industrial, estudié noveno semestre, escogí la especialización como opción de grado. Me parece importante porque la especialización es una ventaja competitiva como profesional y pues la universidad nacional porque es la mejor universidad del país, la mejor universidad en cuanto a ingeniería industrial, entonces básicamente por eso la escogí. Principalmente por la calidad y el renombre que tiene y porque tengo otros compañeros que ya iniciaron la maestría y me han dado buenas recomendaciones. Los resultados se podrán consultar a través de la página www.admisiones.unal.edu.co. Con la cámara de Andrés Almeida y formo para la agencia de noticias, Juan David Martínez Pérez.